Hola videonautas, soy Ángel, bienvenidos al canal BOTIHUNTERS y hoy os traemos un vídeo de Overwatch de este nuevo juego que ha salido de Blizzard, que bueno de momento tenemos la beta, un juego oficial saldrá el 24 de mayo pero de momento ya hemos podido probarlo y nada, me he echado una partida con Red Pepe para probarlo un poquillo y poderos enseñar que tal está el juego y nada os voy a poner los mejores momentos, si os gustan darle like oscuro oscuro dale dale chicha, que yo te curo, que me dan, que me dan oh estás matando gente si creo curarme, curarme joder, no se me activa el vale, me estás curando, ¿verdad? si, si voy detrás tuyo todo el rato oh, hijoputa lo tengo activado el... ah, creo que te puedo resucitar por el momento venme curando coño, ¿y quién lleva eso? no, es lo que tenemos que escoltar es lo que tenemos que escoltar ay, 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 ay me dan, me dan por detrás me han matado no ¿de qué grupo llevas? eh, del tercero no, no sé si eh, de tanque me están dando, me están dando mierda mierda que es como llamamos ahhh, muerto jaja, me caes de mierda oh, que guay mira, mira, te veo estoy al lado tuyo yo hago cosas con hielo te veo mira, me voy a pasar por tu lado mira uuuh voy a hacer un muro de hielo de contorsi vale, pues vente para acá y hagámoslo vamos por aquí vale, ven ¿lo ves? super mecha mira, toma muro hijoputa ahhh voy al que le está yo si le doy mucho lo congelo vale, está muerto ahí, 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 ahí vale uy, mierda vale, vamos hijoputa claro, es que ha puesto yo lo de la torreta está bien pero el pavo lo ha puesto encima de lo de la carga está muy inteligente sí, yo tenía torreta antes mira, Pepe más asistencias defensivas muy bien claro, que porque se ha curado no te puedo votar a ti te elogio a mi espera, te voto ole te he votado oh, he ganado oh, he matado a tres con el especial ole ole oh bien, bien uy, tía ¿eres una torreta o has puesto una torreta? sí, sí no, he puesto soy vale vale entre los dos venga, Pepe me ha matado a ese propio yo oh, no ole, Pepe ninja voy a salir que guay mira que bueno soy mira, mira, mira es que este ninja mola, eh lo de los dragones o sea only ahí estamos el puto amo está bien porque no te da no te da 100 de experiencia por por matar a uno en el carro da igual o sea te dan asistencia pero si lo mata te da 100 aquí te da en función de lo que le hayas quitado toma toma hijo de puta ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿qué estás en la nave? ¿ahora qué? oh, Dios te estoy siguiendo, eh pues mata a esa porque entre los dos, ¿no? vamos si podemos no, no muere joder tenemos que moverla coño joder no sé qué le pasa a esa pava hombre, ya está ¿dónde estás? me ha matado no hijo de puta no 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 no